El Banco Provincial de Sangre constituye el centro encargado de procesos vitales como la extracción y procesamiento, así como mantener un suministro estable en todas las instituciones médicas. Sin embargo, la donación conlleva sus propias especificidades. El proceso de las donaciones de sangre se inicia a nivel de las comunidades, es decir, en la base con la participación del médico de la familia en primer lugar, que es el encargado de la selección de aquellas personas que obtienen posibilidades para donar sangre, conjuntamente con las organizaciones de más, es decir, con los CDR, con la federación. Es una participación conjunta. Al llegar esas personas que se hacen la captación a nivel de la comunidad, llegan al Banco de Sangre, también transitan por un proceso de selección, donde se tienen en cuenta una serie de requisitos que son los que hacen que el donante esté apto o no para esta tarea, es decir, para donar su sangre. El Banco Provincial constituye un centro de referencia nacional con licencia para la producción de componentes sanguíneos y hemoderivados. Aquí realizamos componentes que salen para la industria farmacéutica, como es el plasma PPF, plasma para fraccionamiento. También hacemos buficoa, que es para factor de transferencia, para realizar el interferón. La entidad Cienfueguera continúa sus funciones investigativas a pesar de la situación epidemiológica actual. Sobre todo en la reducción que trae la epidemia en la posibilidad de elegir donantes de sangre, esa es una dificultad fundamentalmente, pero también tenemos las responsabilidades de mantener los suministros de sangre para los pacientes que lo necesiten con COVID y, por supuesto, los habituales, para la actividad quirúrgica, para los pacientes con cáncer, etc. Hay una introducción, o se introdujo también en este periodo, la obtención de plasma hiperinmune convalesciente de anticovid, proveniente de pacientes convalescientes de la enfermedad, que es una inmunización pasiva que se realiza a los pacientes afectados de COVID. La provincia de Cienfuegos obtuvo la condición de vanguardia nacional en las actividades de donación de sangre como resultado del trabajo sistemático realizado en el territorio. Roxana Martínez, Notisur.